Los dos trancones que ha habido aún teniendo los guardas de tránsito fue dos, una volqueta que se varó, que estaba cargada y fue muy difícil moverla, y luego otra situación que se presentó también con otro carro varado. Eso nos hizo ver que había que tener una grúa permanente, que así como teníamos 16 guardas, tenemos que tener una grúa permanente para que se presente esta situación y podamos de inmediato dar solución. En todo estamos pensando para que esa vía tan anhelada, esa vía que en su momento se iba a hacer con peaje, y que hoy la estamos haciendo 100% con dinero de la nación y de la gobernación del valle, sea una realidad con ciclorruta iluminada 100% desde Cali hasta Candelaria, va a ser la mejor vía que va a tener el Valle del Cauca, y garantizado su mantenimiento por 29 años. El gobierno del valle anunció que continuará apoyando las labores que buscan disminuir la siniestralidad y garantizar la seguridad de los usuarios en este corredor vial entre Cali y Candelaria. Se contrataron 16 agentes para la zona del puente de Juanchito. Nosotros elaboramos un plan de trabajo desde las 06 hasta las 21 horas. Estas 16 personas tienen el propósito de prestar el servicio y la seguridad en esta vía. Los tenemos distribuidos en cuatro puntos estratégicos. Tenemos dos agentes en Mazurca para hacer un pare y siga y que la movilidad fluya sin tanto contratiempo. Tenemos un agente en la bomba de Juanchito para evitar que los conductores se metan en contravía. Tres agentes en la intersección de la ciudad del campo para que los conductores que viven en Palmira entren y salgan sin que se obstaculice esa vía y haya una buena movilidad. Dos agentes en Alfonso López, que ellos están encargados de dirigir la movilidad, descongestionar y evitar que hayan siniestros. Cabe anotar que por esta vía transitan aproximadamente 28 mil vehículos.